¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Inazuma campeón ¡Ey! Inazuma y Leve Aunque nos cueste levantarnos Que nos deba rumba de más ¡Avanza! Siempre mirando hacia adelante Preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso ¡Juega! Juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles Tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo llegará nuestra ocasión Inazuma Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo en liderazgo ¡Gol a gol! ¡Ey! Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Lujen de estado recordando al Inazuma Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Los goles se suceden, ritmos, ida y suma Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Inazuma y Lebeles Inazuma ¡Vampo Raimond! Te hará un campeón ¡Arcoiris luminoso! ¡Ahora lo verás, abuelo! ¡Este es el superpuño invencible! ¡Vam! ¡Con la mano abierta! ¡Ese es el superpuño invencible! ¡Ahora hago un cerrán del puño! ¿Qué? ¡Luego Plastón! ¿Es una nueva supertécnica de Mark? ¡Cabón! ¡La nueva supertécnica de portería ha terminado antes de completarse! ¡Luzle y chuta, puerta vacía! ¿Cómo? ¡Buen despeje de Bobby! ¡El Raimond ha logrado proteger su portería! ¡Fantástico! Tenía que ser Bobby ¡Muchas gracias, Bobby! ¡No hay de qué! ¡Eso es! ¡Nosotros defenderemos la portería! ¡Tú sigue intentando dominar la nueva supertécnica! ¡Vale! ¡Y ahora conseguiré la ultra supertécnica! Mark tiene un gran espíritu luchador Yo quiero transmitir lo mismo Su espíritu Yo tampoco Me daré por vencido ¡Venga, Darren! ¡Nuestro duelo acaba de empezar! ¡Vamos! ¡La otra mano mágica! ¡El Raimond contra el Fauxor! ¡El primer tiempo continúa a cero a cero! ¡Y ambos equipos nos están ofreciendo un duelo donde ninguno de los dos será por vencido! ¡Destiny del Fauxor! ¡Corre al contraataque con el balón! Ya sabíamos que el Raimond tiene una buena defensa, ¿verdad? Pero no pensamos darnos por vencidos ¡Venga, vamos a enseñarles cómo juega en equipo el Instituto Fauxor! ¡Claro! ¡Ahí vienen! ¡Venid! ¡Muy bien, muy bien! Este espíritu de lucha que tiene Mark Me recuerda mucho al que tenía David ¡Corte volcánico! ¡Ese era el corte volcánico de Bobby Shiner! ¡La has fastidiado, chaval! ¡Bien! ¡Ahora me toca a mí poner en marcha mi super técnica! ¡Súper aceleración! ¡Todd, muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Todd lanza su propia super técnica y deja atrás al jugador del Fauxor! ¡Bien, Todd! ¡Así se hace! ¡Qué bien te ha venido el entrenamiento, eh! ¡Súper aceleración! ¡Qué desastre! Es lo que pasa cuando los aficionados ponen nombres a las técnicas ¡Nathan, tuya! ¡Sí! ¡Pero qué rápido es! ¡No podemos abrirle! Es fantástico Así que este es el juego del Raimon Estos son los jugadores del Raimon ¡Eh, oye! ¿Pero dónde estás mirando? ¡Ahora me toca a mí tirar a puerta! ¡Lecho! ¡Cerdoso! ¡Mago palestial! ¡Lo ha parado! Darren ha detenido con seguridad el lecho de Rosas de Sue Impidiendo que el Raimon marque Lo he conseguido Muy bien, Darren, así se hace ¿Qué? ¡Bien! ¡Pero cómo dices que bien, Mark! ¡Uy! ¿Ha vuelto a pararlo otra vez? Es evidente que su mano es exactamente igual que la de Mark Bien, muy bien Puede que el propio David haya provocado este encuentro allí desde el cielo ¡Ay! ¡Me pone de los nervios! ¡Carlin! Si se ponen así, tendremos que recurrir a nuestro tiro de los enamorados ¿Tiro de los enamorados? ¡Claro! Estoy segura de que si no metí gol fue porque no puse suficiente amor en el tiro Pues será de milagro porque si no... ¡Adelante! ¡El Pancor se lanza a la contra! ¡Claro! ¡Empiezan a responder a nuestros movimientos! ¿Cómo? ¡Carrera tres piernas! ¡Y salen disparados! ¡Avanzan con su super técnica carrera tres piernas! ¡Qué super técnica más divertida tienen! Ahora sí que está claro que esta gente conoce bien nuestras tácticas Hemos mejorado mucho de tanto observar al equipo más fuerte del país Y al hacerlo nuestro nivel de juego ha aumentado bastante ¡A la carga! No os preocupéis, yo les bloquearé ¡Oh! ¡Se han sacado un paso hacia atrás que nadie se esplava! ¡Lucky Man se cuela como una exhalación! ¡Pasaje! ¡Echado! ¡Qué super técnica más impresionante! Bien, así estamos bien Con el paisaje helado de Sound Frost El Dragon Ball recupera la iniciativa del partido ¡Sound, pásalo aquí! ¡Vamos! ¡Karín! ¡Viene el tiro de los enamorados! ¿De qué rayos estás hablando? Seguro que esta vez marcamos Nuestro amor será un baile de mariposas imparable ¿Qué? Venga, vamos, cariñín, toma mi mano Adelante, Eric Pruébalo, a ver qué pasa Adelante, cariñín Vale, 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 lo haré ¿Contentos? ¡No os dejaremos tirar a puerta! ¡Montareta! ¡Y vence! ¡Oh, no! ¡Oh, su amor se ha roto! Igual es que no existió nunca ¡Arcoíris luminoso! ¡Vamos, venga! ¡Viva, apoyarle deprisa! ¡Vale! Esta vez sí lo haré Con el superpuño invencible ¡Van con la mano abierta! Después haré pum cerrando el puño ¡Las! ¡Zoom! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Tampoco ahora ha podido crear el superpuño invencible! ¡Ahora, Westplay va a arrematar el balón que ha salido rebotado! ¡Y esta vez es el zoom que despeja el peligro! ¡Increíble! Lo sabía Pero ¿qué puede ser ese zoom? ¡Ahí está el pitido del árbitro! ¡Cero a cero! El Raymond ha llevado la iniciativa Pero ha sido incapaz de marcar un solo gol Se nota que es una ultra super técnica No resulta nada fácil de dominar Si David Evans no pudo realizarla Se me ocurre una cosa A lo mejor solo se lo imagino todo ¡Y tú a veces calladito estás más guapo, Scotty! Puede que a este equipo le falte nivel Para poder medirse a vosotros en un amistoso No El Fauxor nos está estudiando muy a conciencia Creo que si seguimos jugando contra ellos Entonces podremos encontrar lo que estamos buscando Hacía mucho que no teníamos un partido como este ¡Intentemos disfrutar todo lo que podamos! ¡Sí! ¡Scottish! ¿Se les ve contentos, verdad Silvia? Sean, ¿te pasa algo hoy? ¿Por qué no estás subiendo al ataque como en el otro partido contra el Epsilon? Esa disposición que tienen en el campo para que Evans consiga la nueva super técnica No sería posible sin confianza entre ellos Oye, capitán Pienso que nosotros también deberíamos cubrir a Darren Estoy seguro de que si viera algo más del Raimon Sería capaz de superar la mano celestial Ah, no Todavía me queda mucho por hacer Y Evans tiene una super técnica mucho más increíble que la mano celestial Darren, tú Vale, dejadme esto a mí, chicos ¡Comienza el segundo tiempo con el marcador empatado a cero! ¡Atención, que nadie pierda de vista a los dos grandes porteros del Raimon y del Fauxor! ¡Destini se queda con el balón! ¡Baila de llamo! ¡Pero el Raimon corta el avance con rapidez! ¡Ahora es Yu-chan quien tiene el balón! ¡Los jugadores del Raimon avanzan por la banda! ¡Vamos ya! ¡Voltereta, silencio! ¡Voltereta, silencio! ¡Jud esquiva la bondereta, silencio! ¡Y le pasa el balón a Saun! ¡Saun, venga, dispara ya! ¡Vamos, Chuta! ¡Queremos que matles! Todos esperan que a Aiden les ayude ¡Saun! 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 Debo pasar a ser Aiden ¡Pero no! ¡Yo soy... ¡Yo soy Saun Frost! ¡Oh, vaya! ¡Laciman ha logrado robarle el balón a Saun! ¿Qué te pasa, Saun? ¿Por qué no has usado tu super técnica a la ventisca eterna? ¡Venga, Saun, despierta! ¡Vuelve a ser el de siempre y tíra de una vez como tú sabes! ¡Saun! ¿Pero qué te ocurre? ¡El dominio del fuego ha cambiado y ahora quien ataca es el Boxer! ¡Cara vez están más dentro del terreno de fuego de Raimond! ¡Arcoiris luminoso! ¡Ado! ¡Mágica! Mark emplea su mano mágica en el segundo tiempo, protegiendo su portería con toda seguridad. ¡Eh! ¿Qué tal Darren? ¿Has podido verlo bien? ¿Con que esa es la mano mágica? ¡Qué fuerza más enorme! Lo he visto perfectamente. Mark se movía así. Lo he visto, se movía así. ¡Adelante! ¡Al contraataque! ¡Vamos, Eric! ¡Ahora! ¡Remote en el tirón! ¡Eh, Darren, ya puedes acordarte bien! Creo que cuando Marla lanzó, hizo esto. ¡Oh! ¡Esos movimientos de Darren! ¡No es posible! ¿Es que acaso también tiene su propia versión de la mano mágica? ¡Fantástico! ¡No! 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 Maurice Badgame no pudo evitarlo. ¡Y el Raymond logra adelantarse en el marcador! Era imposible con solo verlo una vez. ¡Qué pena por los pelos, eh Darren! Ya hemos visto cómo son sus super técnicas. No podemos subestimarles. Sí, pero por lo menos, ahora he podido ver la auténtica mano mágica. E igual que Mark lucha para conseguir el super puño invencible, yo no me daré por vencido. Bien, me gusta esa actitud. Darren, no te preocupes por el marcador. Te echaremos una mano para que lo consigas. ¿Te has dado cuenta del espíritu que tienen? Sí. ¡Esto se pone interesante! Mark Evans. Es la primera vez que puedo ver... ...un fútbol como el vuestro. ¡Llevamos varios minutos del segundo tiempo y los ataques de Raymond son imposibles de detener! ¡Lecho! ¡Penosa! Sí, creo que ya lo tengo. Así es como se movía. ¡Humano mágico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rebate! ¡Gol! ¡Sí, lo haré! ¡Mano mágica! ¡Gol! ¡El tercer gol de los jugadores del Raymond! Los jugadores del Foucher no han podido evitar que el poderoso tiro del Raymond entrase en la portería. ¡Venga, Mark! ¡Prepárate! ¡Sí! ¿Qué? ¿Su portero abandona la portería? ¿No será que...? ¡Es una... ...súper técnica! ¡Felix! ¡Felix! ¡Ahora lo haré! ¡Mano mágica! ¡Es el cuarto gol del Raymond! ¡Caramba! Así que ese era el Fénix. ¡Fin del partido! ¡El Raymond gana el amistoso 4 a 0! Genial, de modo que existe un fútbol como este. ¡Bien, muy bien! Ha sido un gran partido. Seguro que David también habrá disfrutado. Oye, chicos, ¿qué os ha parecido la mano mágica de Darren? Pues yo he tenido la impresión de que cuantas más veces tirábamos a puerta, más cerca estaba de completarla. Eso de crecer tanto durante un partido, no sé, ¿no recuerda a alguien? ¿Qué? No solo ha dominado la mano celestial, sino que también ha estado a un paso de llegar a desarrollar y usar la mano mágica. Impresionante. Sí. ¡Eh, mira a Mark! ¡Darren! Mark, quería decirte que... ¡Muchas gracias por todo! Lo mismo digo. Estoy convencido de que pronto dominarás la mano mágica. Muchas gracias, Mark. Hoy he podido contener a Aiden, pero tiene que ser más perfecto. Así, en el próximo partido, yo tiraría a puerta. ¿Qué te parece? ¿A que es una buena idea, Aiden? Godric, me pregunto si esos tres se llevarán bien. Sí, afrontan una dura competencia para ver quién será el mejor cuando llegue el momento de la verdad. Estupendo, entonces. Cuando lleguen los resultados, creo que el mundo cambiará enormemente. Me muero de ganas de ver ese día. Jamás pierdas de vista la rueda, ¿de acuerdo? Fue precisamente así como conseguí dominar la super técnica que mi abuelo se había inventado. Este es un entrenamiento especial fantástico. Para aprender a usar la mano celestial, hay que comenzar por el principio. Sí. Y luego dominaré el super puño invencible, ya lo verás. Si uno cree que lo conseguirá, acabará sucediendo. Tienes que confiar en ti. Yo también me esforzaré. Gracias, Mark. Bien. ¡Bam! Con la mano abierta. ¡Bum! Cerrando el puño. ¡Flash! ¡Zum! ¡Kabum! Mira, Nelly. Mark ha conseguido un buen discípulo, ¿verdad? Sí. Hola, Mark. He visto el partido que habéis jugado contra el Fausor. Pero tú, dime, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, ¿te gustaría jugar un partido contra mi equipo? ¿Eh? ¿Tu equipo? Sí. Así es, contra mi equipo. ¿Eh? ¿Entonces tú también juegas al fútbol? Mariana, a las 12 del mediodía. ¿Eh? Aquí mismo, en este campo. ¿Qué te parece la idea? Ah, por mí, vale. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué razón la otra vez no me dijiste que también jugabas al fútbol? Entonces mañana. Lo has prometido. ¡Xavier! Ya va a ser la hora. Sí. Mark. Diga. ¿Estás seguro que ese chico dijo que se llamaba Xavier Foster? Sí. Bueno, eso me dijo. Ya, vale. Ya son las 12 en punto. ¿No será el Epsilon, verdad? ¿Qué vienen? Hola, Mark Evans. No es posible. ¿Xavier? ¿Y esta gente? No son los mismos con los que hemos jugado. Entonces eso significa que en la Academia Alius hay todavía más equipos. Bien, este es mi equipo. El equipo Genesis de la Academia Alius. Encantado de conoceros. ¿Génesis? Entonces, eres un extraterrestre. ¿Qué significa esto? ¿Eh, Mark? Xavier. Bien, adelante, Mark Evans. Juguemos al fútbol. ¿Cómo? ¿Qué Xavier era un extraterrestre? Génesis, uno de los tres grandes equipos de la Academia Alius. ¡Superpuño invencible! ¡Aplasta sus ataques! En el siguiente episodio de Inafuma Eleven, Génesis, el equipo más fuerte. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! ¡Génesis, el equipo más fuerte! ¡Aplasta sus ataques! ¡Aplasta sus ataques! ¡Aplasta sus ataques! ¡Aplasta sus ataques!